Trabajar con la comunidad. Hemos tenido el apoyo, tanto del señor alcalde, que hoy día acepto con el alcalde subrogante, para lograr sacar este folleto, el cual va y tiene recomendaciones hacia la ciudadanía respecto a la prevención de diferentes delitos, tanto de robo, delitos sexuales, como de drogas. Estamos trabajando en conjunto con la municipalidad lo que obviamente es muy significativo por cuanto nos lleva a poder trabajar con ellos, esclarecer los delitos y hacer prevención.